Cómo usar el mod TDC, el mod que simula la calculadora de datos de torpedo que usaban los submarinos de esta época. Vamos a aprender de forma fácil y rápida cómo usar el TDC. Novicios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a aprender de forma fácil y rápida cómo usar un auténtico TDC, la calculadora de datos de torpedo del submarino, y veremos paso a paso cómo calcular las soluciones de tiro, introduciendo todos los datos necesarios. He intentado que este vídeo tutorial sea lo más corto y confiso posible para que os quedéis con lo más importante y los pasos correctos a seguir a la hora de introducir los datos en el TDC. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembro para ver más series de este tipo y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Para el ejemplo, vamos a ampliar el mismo caso que el vídeo anterior de cómo calcular el AOB, y así ambos vídeos se van a complementar. Ya estamos en posición y esperando a nuestro objetivo. Lo primero que hacemos es clasificarlo, ya sabemos que es un carguero de la clase Empire, lo clasificamos, y vamos a pasar a revisar por encima los principales controles del TDC. En la parte superior tenemos el control de velocidad para nuestros torpedos. Los podemos cambiar a velocidad 30 nudos, 40, 44 y 24. Lo vamos a dejar por defecto 30. Tenemos un vídeo en esta misma guía dedicado a la guía de los torpedos. Os recomiendo verlo si queréis ver cuando es recomendable usar una velocidad u otra. Tenemos el indicador de la velocidad del objetivo, que es este de aquí. Aquí es donde tenemos que poner a la velocidad que va nuestro objetivo. Tenemos este interruptor para cambiar entre los torpedos de PROA y POPA. Vamos a dejarlo así, por defecto, en los de PROA. Tenemos este indicador, que es el de la distancia del objetivo, en el que tenemos que poner la distancia a la cual está nuestro objetivo. Tenemos el del ángulo en PROA, el A o B, el que vimos en el vídeo anterior. Si no os ha quedado claro, os dejo aquí arriba cómo se calculaba, cómo tenerlo claro cuando se hacía este lado, hacia este otro lado, cómo calcular los grados y demás, os lo dejo aquí arriba. Tenemos este indicador de aquí para determinar la longitud del barco objetivo. Útil si deseamos disparar múltiples torpedos al objetivo. Si disparamos uno no hace falta que introduzcamos este dato, pero si queremos lanzar una salva, sí. En este caso sería, es lo hará 123,9, 124, 100, 10, 20, lo pondríamos más o menos por aquí. Vale, pues estos son los principales marcadores que tenemos que conocer del TDC. Y ahora que los hemos revisado por encima, vamos a ver cómo se usan y cómo se complementan con el resto. Primero de todo, la palanca de encendido. Cuando la palanca está hacia arriba, se enciende la luz a full y significa que nuestros cálculos no serán afectados en el TDC. Por el contrario, con la palanca hacia abajo, la luz a full se apaga y entonces sí que se tienen en cuenta los cálculos. Dejamos la palanca bajada para dejar el TDC en modo activo. Empezamos con el ángulo en proa. Si no lo tenéis claro, recordad el vídeo que os he comentado antes para calcular el AOB, que es el anterior de esta guía. Vale unos 25 grados. Vamos a estribor desde su ángulo en proa y hacia nuestro vavor. Vale, ya tenemos 25 grados en verde. Recordad siempre que el 5 hay 2, uno en rojo y uno en verde. En este caso necesitamos poner aquí el verde. Y una vez calculado el ángulo en proa, activamos este interruptor de aquí para que si ahora movemos el periscopio, el TDC actualice automáticamente el ángulo en proa. Al activar el seguimiento de periscopio, vemos cómo se enciende esta luz blanca. Lo siguiente que hacemos es hacer clic sobre este dial de aquí. Vamos a escuchar ahora un ruidito. Ahí está, perfecto. De esta forma el TDC también tiene en cuenta para los cálculos del AOB nuestro curso actual y así tiene en cuenta las desviaciones que podamos realizar cambiando la solución de disparo. Una línea de esta significa un grado y una rotación completa son 12 grados. Si muevo ahora el periscopio, vemos cómo el AOB se está actualizando. Vemos cómo esto está corriendo, la aguja se está desplazando. Vamos a dejarlo como estaba. Eso significa que lo hemos hecho bien. Y otra cosa que podemos hacer es, como se actualiza automáticamente en 0, o sea, ver un vocero delante mío debería estar en un ángulo de 90 grados. Vamos a ver si es verdad. Aquí lo tenemos, perfecto. Eso es que lo hemos hecho bien. Volvemos a centrarnos en el objetivo. Y ahora, muy importante a la hora de disparar nuestros torpedos, que suele pasar desapercibido para los capitanes novatos estos dos diales, que indican el ángulo de giro del torpedo. Se recomienda siempre que sea posible disparar el torpedo en una posición favorable, es decir, con estas dos agujas apuntando hacia las 12. El ángulo calculado en que correrán nuestros torpedos se muestran en estos diales y se llama curso del torpedo. Si el ángulo de giro es 0, o sea, apuntando hacia las 12, el torpedo saldrá derecho hacia adelante sin necesidad de realizar ningún giro y rumbo al blanco. O sea que hay que intentar disparar con estos dos diales apuntando hacia las 12. El anillo de la derecha muestra el giro de 0 a 360 grados y el de la izquierda los grados para el giro de 0 a 10 grados. Dicho esto, pasamos a introducir la velocidad del objetivo a través de este dial. Ya sabemos del tutorial anterior que son 7 nudos a lo que va nuestro objetivo, así que nos saltamos el proceso de calcularlo y metemos directamente en el TDC los 7 nudos. Ahora vamos a calcular la distancia. 848 metros. Venimos al TDC y colocamos la distancia de unos 800 metros por aquí. Luego la volveré a calcular cuando estemos a punto de disparar. Vale, pues ya tenemos todos los datos introducidos y ya podemos activar la palanca de activación que es esta del TDC para que el juego tenga en cuenta los cálculos que acabamos de hacer en lugar de estos del juego, estos de aquí abajo. Vamos a activarlo, ahora ya lo tiene en cuenta. Inundamos tubo 1 y tubo 2, por ejemplo. Vale, pues con los tubos inundados ya nos queda poco para que estos dos diales que he comentado apunten hacia las 12, que será más o menos por aquí. Así que volveremos a calcular la distancia porque ahora ya está más cerca. Está por debajo de los 700 metros. 578 metros. Los dos diales. Vale, este cuando llegue arriba voy a hacer fuego ya. Es el que me falta. Pues ya me estoy pasando. Sí, ya puedo hacer fuego, ya puedo hacer fuego. Ahora. Ahí está, fuego. Aquí tenemos nuestros torpedos. Vamos a verlo. Uno. Y dos. Vale, pues estos son los diales que tenemos que conocer del TDC y los pasos a seguir como hemos visto. Y nada, si os ha gustado el vídeo, os ha sido útil. Dale a like, suscríbete y dale a la campanita que es gratis y a mí me ayuda muchísimo para atraer más contenidos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.